Pero yo la verdad soy re competitivo, o sea, como hablando como de productor perro, no como a mal, si me entiendes, sino como que oí perro, son de esos beats, como que uno escucha el beat y le da ganas de hacer beats, como digo, no reas de marica como hizo eso perro, entonces de una yo perro es como que escucho y yo la chima toca, toca hacer uno, toca hacer uno, sí, sí, literal, que chima, que chima. Y ya está. Check it, check it, check it out Es la ciudad, primo Como, como, como fue Buscando el infinito Buscando el infinito Te sentís diminuto, te di minutos Recibí momentos gratos El leonato nace y no sabe que ser ingrato No sabio hablar pero es palabra, talento innato No necesito tanto como lo que me plantean Me parcho el toque, sea en VIP o en la platea Saluda Junior, sea psicológica, diarrea Segundos quedan atrapados entre quiera y pueda Derramo el vaso y me piso sin responder Mañana será otra historia y hoy será ayer Puedo ver todo lo que me quiere hacer creer El único que sabe lo que sé Dándole mil vueltas a las decisiones Cada camino es otra puta con sus condiciones Manejo mis cuestiones, llego a casa en rosellones Enrutado, enrutado, reconozco rayones Me miran los peones, van pensando en pensiones Yo analizando un sacrificio y sus repercusiones Cada relato lo empaco en el saco y lo saco en pedazos Retazos demuestran todas mis locaciones Igualo mi esfuerzo a mi salario Quieren que rinda el doble, muestren los honorarios Te sentís orgulloso por tener buen horario Yo quiero ser mi jefe sin publicarlo a diario Y tengo rimas por terminar como... Solo que a mi me da moral, la voz solo te agobia Las cosas se ven obvias cuando es la frase correcta Por eso escucha esta, no aprendes de lo que odias Camino a diario sin gris ni relojería Aún así darían miles en la prendería Lo aprendes con los días sin saber cuánto valías No tengo precio y de eso no sabe la policía Es la ciudad Es una maldita ¿Quién está bobo? ¿Quién es brita? Otra pelita Go, 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 go Lo, go, go, go Pa, pa, pa Prima Ay, 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 ay Y tweeted Y puis Sabas en Insolencia Crossover Capítulo cuarenta y tres Ay apá Ay, ay, ay Cuarenta y tres, manos Ey, qué chimba conorrea Muchas gracias, manito Qué chimba que estés acá Y botada energía de buena uno Antes para mí es el orgullo conorrea Qué chimba Que hizo putas estilo y que hizo putas beats del Haiky también. Que chimba, ¿no? El respeto es para ti, piro. Que chimba, tenemos acá a una persona que se está convirtiendo en legendario, en lo que es la cuestión de beats y también con sus letras, ¿no? Este platanal. No es fácil ser beatmaker y MC al mismo tiempo, ¿no? Como que no te pasa que te ensorras en una canción y no dejas sanar la letra y luego no dejas sanar el beat, ¿no te pasa eso como beatmaker? Es raro hasta la chimba, si creo. Es raro. Yo digo que eso depende de la forma en la que cada uno camelle perro. Digamos que yo, incluso, últimamente, para evitar eso, como que escribo en otros beats de beatmakers, pues, que a mí me suelo y en tal, y ya después le monto en la letra, le monto un beat, para evitar como esa misma vuelta, porque a veces uno como que cisas. Chimba, métele al beat, chimba, métele a la letra, en la final no le mete a nada. Pues eso, a veces me pasa eso. No se queda conforme con nada. Epa, como que quiere estarle metiendo a ambos y de pronto el tiempo no da, o de pronto en el momento no está uno como en esa vibra de terminal. Entonces, me está sirviendo eso perro y también chimba como los colores que encuentra uno, pues, así escribiendo en beats de otras personas también. Porque yo toda la vida, pero, pues, casi que todo lo que yo he escrito, lo he escrito en beats míos. O corto el sample y ahí escribo y ya después le meto la data o lo que sea. Entonces, como que chimba ese ejercicio, como de meterle otra vuelta. O sea, ¿escribes drumless? Pues, escribo, cuando escribo en mis beats, cuando lo estoy haciendo, si normalmente corto, pues, chopeo el sample, no sé por qué perro, pero siento como que escribo más chimba si no le he metido la batera. Ok. Y ya escribo, le meto la batera, como con la intención de las barras, como con el groove, pues, de las barritas y eso, pues, ha funcionado. ¿Y lo grabas? O sea, ¿lo grabas drumless y luego le metes las baterías? No, no, no. No, no. Pues, ya a la hora de grabarlos y obviamente… Ya con todo completo. Completo, sí, eso. Qué bacano proceso. Entonces, ¿tú empezaste a producir? ¿Fue por la necesidad de hacerte tus propios beats, me imagino? ¿O qué? No, pero en realidad yo empecé a producir. Yo empecé con la musicanea por mi hermano, mi hermano Rapia. Yo tenía que por ahí 11 años, le pongo yo 11, 12 años. Entonces, el parcero rapeaba. Entonces, yo empecé como a parchar en los parches que él estaba y tal, y toda la vuelta. Y, pues, un parcero de él me pasó el FL. Empecé a… Yo ya gomoseaba con Virtual DJ y todas esas chingadas, ¿sí o qué? Pero empecé a gomosear con el FL y ya desde ahí sí, chao. Entonces, yo no empecé rapeando. Yo empecé haciendo beats y como en el 2013, que conocí al cabo de un parcero, con el parcero sí empecé a escribir y tal. Pero, en realidad, empecé y fui produciendo. ¿El KB Alfa? No, el KB 7S. Ok. Es un parcero… El parcero era parcero de mi hermano. Mi hermano falleció, perro. Entonces, cuando pasó esa vuelta, en ese mismo año, conocí al KB, que era como con el que él producía. Incluso, pues, la chapa de Sabas, el nickname de Sabas, es el apellido de mi hermano, ¿sí o qué? Con el que él rapeaba, pues, mi apellido es Sea. Entonces, hice como la mezcla ahí de Sea con Z y Sabas. Entonces, el parcero como que tiene. Empecé a parcharse en el estudio de él. Ya tenía el estudio. Yo igual estaba re ching, pues, yo tenía que 16, algo así. O sea, fue el legado de tu hermano. Epa. Sí, fue caja porque fue el mismo año. Literalmente, perro, a los dos meses de que pasó esa vuelta, conocí al parcero, pues, por esa misma cita, obviamente. Y, pues, a KDL, a vender beats a allá, a 20 lucas, a la gente que caía. O sea, obviamente, ya hacía beats, pero estaba un melo. Varia gente ya nos dice que los beats valían 20 lucas en medalla, ¿no? Y por eso hasta alrededor. Pero mucho después, ¿no? Esto es dos mil y pico, dos mil catorce. Eso es dos mil trece. Desde dos mil trece, pues, obviamente, en ese momento, perro, uno está apenas descubriendo qué es vender un beat también, ¿sí me entiendo? Claro. Porque uno ya, puede que ya hacía beats, pero nunca nadie hacía externo. Había cogido beat y no va a rapear. Y, pues, en ese momento, oye, ointe lucas, que fue, puta. Vendí mi primer beat, ¿no? Ya después, y obviamente, claro, cambia todo. Claro. Y, entonces, empezaste con el FL a producir tus beats. Empezaste a grabar con este parcero. ¿Y fuiste tú solito al principio? Pero, pues, básicamente, sí. Porque, digamos que yo, aparte de mi hermano, no tenía a nadie en el círculo, pues, así como que, como que me inculcara la vuelta, ¿sí o qué? Como que, hey, el rap, tín. Obviamente, pues, yo conocí el rap por él. Pero yo con el K, cuando ya empecé a parchar con el parcero y toda la vuelta, ya era más como que yo iba a hacer beats allá, no tanto para, no necesariamente para venderlos, sino como que para parchar, ¿sí o qué? Entonces, yo hacía beats y el parcero se quedaba con unos. Luego llegaban otros parceros y les gustaba. Yo incluso ni sabía ampliar en ese momento. O sea, todos los beats que hacían eran tocaditos, que tampoco sabía ni chimba de teoría musical, pero como que tocaditos, tal. Con el tiempo, bro, pues, me quedé con el FL, pero igual como que la intención cambió desde ahí. ¿Todavía producís con el FL? Sí, 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 sí. Ya, obviamente, he estado como metiendo las otras vueltas como más chin y, pues, como aprendiendo a manejar la SP y tal, pero la verdad, FL a tope. Claro. ¿Cómo es ese mundo del sampling para ti? ¿Cómo llegas entonces al sampling? ¿Qué error? ¿Cómo técnico? Porque siento que salgo una chimba, digamos, de mi parte. Lo que primero conocí, digamos, yo desde muy chinga, fue, pues, la teoría musical, ¿no? Traté de estudiar como la música desde muy chinga, porque desde muy chinga me tramó y dije, bueno, nada, va a ser mi mierda. Entonces, traté como de entenderla lógicamente y matemáticamente. ¡Qué chinga! Tanto así que hasta salí a la universidad, estudié un rato música y no me tramó. Salí a otra vuelta. Sí, sentía que mi música venía de otra vuelta, pero me encontré también con esta vuelta del sampling y también me encontré conmigo como con una noción artística más allá de la música, una noción sonora. Entonces, siento que el sampling también vuelve a, como a todo el mundo, hacedor de música, ¿si pillas? Porque finalmente la música en su expresión más reducida, pues, es sonido. Y después de yo entender la música así, conocí el sampling y se me hizo un mundo, una re chimba. Entonces, me gustaría saber cómo tú llegaste también a ese mundo del sampling sabiendo que, pues, los primeros beats que hacías tratabas como de tocar todo. Perro, sí, es verdad lo que usted dice. Yo digo, por ejemplo, a la hora de uno hacer beats o a la hora de ampliar, por lo menos, pues, para mí, al principio era, siéndole sincero, como el ejemplo que antes, pues, de lo que usted decía del J. Cole, que escuchaba un segundo y lo quitaba. Pero yo cuando empecé a parchar con el CAE, había un parcero, el decano, que fue el que me enseñó, pues, como, ah, perro, es que le puede modificar el pitch, le puede modificar, pues, no solamente el tono, sino la velocidad, aparte del tono, tal. Yo, esa marca me mostró eso y yo, como digo, no re atindo. Me abrió los ojos, pero tampoco, pues, tampoco era como, o sea, no voy a decir como que yo he sido un melómeno toda la vida o algo así. Yo, como que en ese momento empecé a escuchar, pero, por ejemplo, literal, lo que empecé, pues, como a ampliar en ese tiempo y tal, era pura música colombiana. Pues, latinoamericanos, lo que escuchaba mi cucha, así, o que Sandro, Leonardo Fabio, todas esas vueltas. Lo más cercano, sí. Sin, de pronto, tener tanto la intención como de, hey, es que, voy a coger este pedacito y lo voy a chopear de tal forma, sino como que este pedazo es el que yo conozco y me suena a chimba, y lo chopeo y le monto la batera, así o que. Con el tiempo, bro, ya es, pues, por lo menos para mí en ese momento, de ahí al día de hoy, es ampliar. Es como, yo no sé si sea igual para todos los que hacemos rap, pero los que ampliamos, porque no solamente Tim, pero es como eso le abre los ojos a uno hasta la chimba, porque uno, digamos, yo pasé en ese momento a escuchar rap, el rap, poco rap que conocía en ese momento, pues, por mi hermano y tal, y lo otro que sea que escuchara, allá uno empezara a buscar música africana, jazz, soul, un montón de vueltas que hubo. Exacto, eso es lo bonito, siento que también el sample como que también te enseña, dentro de la acción misma de tu sumergirte dentro del arte de hacer sampling, te enseña un montón de cosas, de géneros, de músicas, de un montón de cosas, hasta de misma teoría musical. Siento que mucha gente, exacto, a partir del sampling, a partir del sampling empieza, no sé, a empezar a jugar con los patrones de la batería, empieza ya a jugar con otras métricas, con otras vueltas, o con el bajo que le queda del sampling también, no, que voy a apoyar entonces el bajo, pero entonces en ese bajo hay un montón de teoría musical, entonces ya empieza a pillar de la armonía, aunque no sepa, si pillas, siento que el sampling mismo también, y sumergirse ahí, también le enseña musicalmente a uno un montón, weón, es como... Como el digging, más que el sampling, el escarbe de los discos. No, no, y también el sampling. Pues sí, pensando con la mentalidad del sampling. Como tú lo cortas, porque no todos cortan igual, si pillas, o sea, que también aguantaría hacer un ejercicio así en insolencia. Hoy tengo varias ideas, hoy he tenido varias ideas para insolenciar, oye. Pero chimba como coger un sample, ponérselo a distintos beatmakers, a ver como cada uno lo corta, pero solo el sample. Qué chimba. Y eso ya es re distinto, exacto. Entonces, también dependiendo de tú cómo escuches, de lo que has escuchado de tu contexto sonoro, pues también vas a empezar a apropiarlo. Pero bueno, ¿sabes qué? Pues hablando de samplear y tal, yo no me considero... Yo nunca me he considerado como que perro... Yo soy un rapero porque yo hago rap y es lo que a mí me gusta, es lo que mi perro me inspira a crear y toda la vuelta. Pero yo no podría decir como que yo me considere como un purista de la vuelta, es como que yo solo hago rap y... Entonces yo, perro, siento que... Más eres joven como para ser un purista. Sí, igual perro es esa que hay todo tipo de formas de ver la vuelta y ninguna está mal directamente, sino que uno como que se ensorra con una, esa es la de uno y todo bien. Pero digamos, samplear también... Bueno, de cierta forma no, se enseña mucho lo que es como el respeto incluso a la música misma. Pero pues como a la hora de uno chopear algo en ese momento, uno no solamente lo trata como... Es que estoy buscando samples y cualquier... Bueno, nada, que escuché por ahí tal, me gustó, inicié... ¿De quién es? Pues por lo menos yo en este momento como que hago también el ejercicio como de pillar quién es el que uno está sampleando, o de dónde es, pues como que qué tipo de música es, porque a veces son vueltas y uno ni sabe que está escuchando y eso. Y tampoco, digamos que desde la forma en la que yo produzco, que no es con vinilo y tal, que no es ir a literal hacer diggy ni buscar vinilos y tal, sino por internet, perro, pues también existe como el mismo ejercicio de cierta información, que no es lo mismo, pero existe como la misma... Tengo que pasarte un Reddit, un Reddit de un piro que hizo... ¿Del sampleo? Sí, no, que hizo toda una lista de canales de YouTube. Ah, yo creo que lo he pillado, yo creo que lo he pillado. Sí, re grande, una lista re grande de canales de YouTube en donde pone un montón de vinilos. Como mordiendo en ese momento, creo que lo saqué de ahí mismo, de un Reddit ahí todo chimba. Sí, chimba, Reddit es re chimba para los productores. Uno encuentra de todo, güey. Sí, pero y preguntas que uno se ha hecho incluso como... ¿Para qué estoy aquí, güey? ¿Por qué existo? Es chévere. Es chévere sobre todo caer por el agujero del conejo, güeyón, y empezar a buscar música por época, por país, por productor, por músico de sesión, por artista, o sea, como que hay tantas posibilidades por sello discográfico, por... Y es que eso se ha perdido un montón. BPM. Un montón, siento, porque tampoco está... Volvemos a, digamos, a lo de Audi Chino, que es lo mismo. Cuando uno tenía el CD, uno tenía toda la información, o sea, quién fue el que hizo el saxofón de este piro, tal. Entonces uno podía buscar ese nombre y también le salió un montón de discográficas a esa persona. Todos los proyectos en los que esa persona estuvo involucrada. Un montón de cosas, exacto, desde cómo contactarme con la banda hasta quién estuvo y de ahí pa'lante toda la música que pudieron haber tenido, güeyón. Es que eso me da vuelta, digamos que yo... A diferencia de ti, como que yo, no sé, tengo un flujo también como tan rápido como de samples y de sonidos que me gustan, que a veces ni sé de dónde salen, güeyón. Muchos también los saco, digamos, de dibujitos, entonces ni idea de quién sea, güeyón, si pillas. Sí, eso es otra cinta. Me coge cuando me coge y lo grabo. Y he perdido mucho eso, que, digamos, antes, eso no. Digamos, un productor como Risa te puede hablar de qué año fue su sample, quién fue el que lo tocó, todo, si pillas. Yo no podría ser eso, digamos. Eso es ser demasiado niño rata. Pues eso me parece muy chimba, pero uno... Sí, o sea, uno entrarle ya tan profundo, pero obviamente es muy chimba. Y si uno tiene el tiempo, pero como la dedicación y el gusto... Y ahí va lo que también decía antes, como te enseña el sample también, el sample y entrarle duro el sample, te enseña un montón de cosas. Pero es que, ¿sabe qué? Por ejemplo, a mí me pasa, yo, digamos, en el PC que tengo en este momento, en el PC que camello, he tenido ese disco duro como desde el 2000, literal, por ahí 2014 o 2015. Entonces, yo tengo los samples como por carpetas, como 2017, 2018, 2019, 2021, así, Tim. Y yo, desde que empecé como a escuchar bien la vuelta o como a sacar unas horas al día como para decir, como listo, ya he pillado muchas veces el nombre de este cucho. Vamos a ver quién es, vamos a ver qué es lo que hace o por qué tanta gente los ha ampliado o por qué yo tengo tantos bits con un sample de este cucho. ¿Por qué te atrae esa sonoridad? Epa, y es de eso, me he dado cuenta que uno, yo tengo de buenas gigas, pues gigas y gigas de samples y también, por ejemplo, de librerías, vueltas que uno podría, por ejemplo, haber mordido 10 pedazos de un solo sample y no lo hizo porque escuchó el primer pedacito y tal. Entonces, por ese motivo, es que últimamente he estado como haciendo eso, como el ejercicio, como escuchar la vuelta completa. Incluso, incluso con esas vueltas que supongo que ya pillaron también de, hay una página que se llama Esquelalalai, que es como para, como para separar la vuelta. Te ha sido que, por ejemplo, en estos días estaba escuchando ese, es que se llama, O que será, se ha pillado que cuando empieza O que será, pues la salsa, tiene como, empieza ese marica hablando y un piano por debajo todo chimba. Y yo, uy, perro, y traté de samplearlo como con la voz encima, pero no, ya con esas vueltas, pues es cuestionable, pero también es chimba. Con esas vueltas ya le permite a uno. Son los medios nuevos. Sí, sí, sí. Nada que hacer, toca aprovecharlos. Como que uno no puede pelear con eso. Y es una herramienta de remake, y a todos los productores que están viendo esto, por favor, búsquenla. La, la, lai. ¿Como la, la, el punto, ahí? No, ajá. L-A-L-A-L punto, ahí. Ahí usted puede meter el audio que quiera y puede sacar su acapella, puede sacar solo el piano, solo la batería. Se ha intentado hacer algo así con, no sé si se ha pillado, que ya también hay incluso unas que usted mete el texto como de que, como jazz, tan tal BPM, tal, y ya esa la vuelta le saca uno. Ah, ya, sí, que saca armonías y todo en mí. No, no lo he intentado. Lo que, lo que he intentado, más que todo, ha sido librerías de samples. Cosas como arcade, cosas como splice. Eso lo, lo, lo he pillado porque hay sonidos, una chimba, y lo utilizo más que todo para las baterías. Siento que los one shots de esa mierda son increíbles. Suenan muy bien. Ah, qué chingba. Como todos los samples y toda la mierda que está ahí. Que, bueno, es como todo, güey. Y lo que, creo que a lo que vas es también como la inteligencia artificial y todas estas cosas que están pasando. Y es como, son herramientas. Ahora, no abuses de la herramienta, si pillas. Porque si abuses de la herramienta, pues te vas a la verga, güey. Creo que la clave está en, una vez tengas los resultados que esa inteligencia artificial te da, pues métele tu parte humana y decide, mezcla, difumina, interpreta, si me entiendes, como que resamplea, digamos. Exacto, es como el sample mismo. Eso me hiciste pensar cuando estabas diciendo eso, porque es como el sample mismo. Exacto. Digamos, al principio del sample lo único que podían hacer con él era, pues, no sé, cortar cuatro, ocho compases. O diez, máximo dieciséis, así de repente. Y ya, y bueno, luego los cogió los derechos de autor y tome. Pero, pero al principio era así, güey, tal cual. Y ahorita, hoy en día, que tú hagas eso es como, men, ya no, güey, o sea, tantas cosas que puedes hacer, güey. Lo que tú decías de coger, por ejemplo, el inicio de las canciones. Hay muchos samplers, una gonorrea, que salen del inicio de la canción. Pero, pues, güey, tienes que darte cuenta que eso que hiciste de coger el inicio de la canción, pues, güey, lo hicieron otros sesenta productores antes porque es lo más breve. Entonces, yo creo que también esto es como el ajedrez, güey, hay que pensar. Digamos, así mismo cuando estén escribiendo, produciendo, yo creo que uno, pues, personalmente yo lo pienso es como tres movidas más adelante, güey, bueno. Si yo, a mí se me ocurrió esta rima tan breve, pues, a cien mil personas se les habrá ocurrido lo mismo. Entonces, pues, busquemos otra alternativa. O sea, es que, por ejemplo, con los samples, yo también siento que lo que afecta a la vuelta es como la, como, qué tan líquida es la, pues, como la industria. O la, la, o se dice eso, como el flujo de crear hoy en día, perro, porque, digamos, yo no me puedo quedar escuchando, buscando samples en YouTube y escucharlos todos completos. Porque, perro, ahí se le va todo el día a uno, güey, y no, puede que no encuentre ni siquiera a uno que le guste ese día. Entonces, obviamente uno no saca. Ese día, exacto. Epa, puede que uno, si me entiende, uno sería muy chimo, uno puede quedarse escuchando todo completo. Lo que hace la tecnología también es como limitar eso, como que te da las herramientas, pero al mismo tiempo ya no es lo mismo usted coger un pedacito de un sample de un vinilo que fue y compró y tal, a decir que usted descargó algo de YouTube y toda la vuelta. Pero al mismo tiempo es una herramienta muy chimba y uno no puede, pues, como limitar. Como que no, yo se lo produzco con esto, porque esto es lo que es, y esto otro no, que porque es nuevo, no. Es muy chimba, perro, no aprovecharse como es la tecnología, ¿no? Exacto, son herramientas. ¿Tú las has utilizado? ¿Has utilizado alguna inteligencia artificial o algo por el estilo? No para música, perro, sí como para imágenes, lo he estado como siendo. Es muy bueno, es muy bueno para imágenes. Mid Journey. Chisas. Perro, he tratado, pues, la verdad no he pillado bien como es, pero es en la que usted, digamos, que mete un video suyo y usted mete el texto como de que quiere que le modifique la vuelta y le cambia todo, perro. Ahorita Delfina Adip sacó un video de una canción que se llama No me oyes de su último álbum y, perro, la última parte como del video. Sí, me la uní. La hicieron con inteligencia artificial y, psh, marica, se lograron unas cosas muy chingas. Sí, perro. También ese es el balance, exacto, lo que también decía el calvo, como ese es el balance en donde uno utiliza eso como una herramienta real, ¿no? Como todo lo que puede llegar a ser, porque ahí deshumanizamos la vuelta un montón. Creo que eso puede que pase, ¿no? Sí, estamos en un punto, parce, muy denso porque, pues, digamos, yo también he estado experimentando para el video que iba a hacer hace poco, Elías quería meterle al final una parte donde las texturas fueran parte del video y traté de hacerlo. En Runway, no sé qué vueltas. Project Runway, algo así. Runway, no sé qué. Sí, sí, sí. Es el generador de video que tú dices a partir de palabras y a partir de texturas. Y a pesar de que, digamos, hay una inteligencia artificial, es una vuelta, pues, que también depende mucho del criterio, pues, de uno, de humano, de decir, esto está chimba y esto no está chimba. Y, pues, así mismo estamos educando, entrenando una máquina y también hay que ser conscientes de eso. Pero el problema no es que la tecnología avance, la tecnología va a avanzar como tiene que avanzar y eso es imparable. El problema es el criterio, la educación de las personas para discernir y decidir qué está chimba y qué no está chimba y también hay unos límites que vamos a empezar a tener que discutir. Por ejemplo, Universal Music, hace poquito estaba peleando para que las inteligencias artificiales no tuvieran acceso a sus catálogos de sus artistas. Y eso, pues, desde que salió ChatGPT, por ejemplo, pues, ya la gente lo primero que hizo fue, escribe una letra como si fueras Kendrick Lamar. Y, pues, una inteligencia artificial coge todas las letras de Kendrick Lamar y te puede escribir y hay otra que imita las voces, güey. Sí, hay una cadena de Ableton que todo lo que tú le metes por un micrófono te suena a Kendrick Lamar, güey. O sea, como la música ya está tan, o sea, tú has puesto tanto información de ti en la red, pues, la red puede interpretar tu información para hacer copias de ti, güey. O sea, perro, o sea, que yo una vez, cuando hace como dos años que estaba sin camello, estaba buscando justamente en Reddit como cómo hacer como camellos digitales, ¿sí o qué? O ese tipo de cosas que hay que responder a encuestas y no sé qué, a ver qué tan verdadera. Y me metí a uno, perro, en el que lo ponían a uno como a, digamos, le ponían fotos como de la calle, ¿sí o qué? Como de cámaras de seguridad de la calle, Tim. Y usted tiene que seleccionar como con un color cuáles son humanos, cuáles son carros, cuáles son... Claro, todo eso es inteligencia artificial aprendiendo. Perro, cizas, mera locura. Entonces ya con eso, es lo que usted dice, pero ¿sabe qué? Yo en estos días estoy hablando con el trend de eso, perro, como de que ya es lo mismo como cuando salió la producción digital. Exacto. Los que producían análogo en un punto, alguno tuvo que haber dicho como listo, vamos a usar eso. O sea, no solo son las MPCs, vamos a usar eso. Entonces nosotros en este momento, perro, yo creo que incluso tenemos como la obligación de cierta forma como de pillar eso que está saliendo y aprovecharnos de esa vuelta, de verdad, antes de que esa vuelta se lo fume a uno. Como anizarlo, sí. Si tú no te aprovechas de la vuelta, la vuelta se va a aprovechar de ti. Eso es así. Y en un momentico, sí. Y eso va a ser muy rápido, está siendo muy rápido. Ya, eso va a volar, ¿no? Y ahorita hay mucha gente que está diciendo como, no, chat, GPT, te reemplaza, todo, no, ñero, o sea, eso tampoco es tan fácil. Hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo y hay que tener criterio y tener un criterio porque básicamente tú no puedes copiar y pegar la información de cualquier manera. O sea, eso tiene cierto nivel de, pues, de intelecto y de articulación. Sí, claro. Pero realmente generar conocimiento, weón, es muy difícil. Y crear, de verdad, crear es otra cosa. Entonces, estamos en un punto crucial y creo que es muy denso. No hay que tener miedo, sino que hay que aprender y educarnos rápido porque, pero esto sí nos va a arrasar. Yo te iba a preguntar, tú eres compañero mío de Balaca también, ¿no? Sí, sí, sí. Tú echaste alto call center. Cuéntame tu experiencia en call center. Mira, la verdad, para mí, por lo menos, pues, ha sido como mera dicotomía he tenido con eso porque, que bueno, realmente uno no puede decir, uy, qué chingura contestar llamadas, ¿me entiendes? Por más relajado que sea, pero al mismo tiempo ha sido mera herramienta para mí, desde mi situación, ¿sí o qué? Como con mi familia, los gastos que uno tiene, ha sido mera herramienta, bro. Incluso, pues, creo que se también camellano una vuelta de esas en inglés, ¿sí o qué? Sí, claro. Bilingüe, oye, yo también, yo estoy en este momento, pero camellando en esa vuelta. ¿Todavía estás camellando en esa mierda? No te lo puedo creer. Sí, sí, sí. Sino que, es lo que le digo, o sea, digamos que yo, personalmente, incluso, yo he pasado por todas, pues, tampoco por todas, pero por muchas, como… ¿Campañas? No, no, como situaciones emocionales en cuanto a eso, y campañas también, como siete. Como siete call centers distintos, pero, no. Mira, la verdad, hablo como de qué perro, yo he, digamos, me salí del primero que para vender beats. empecé a Ender Beats y me di cuenta que qué gonorra de Ender Beats porque cualquier persona que uno ni conoce, que de pronto ni siquiera le gusta, de pronto queda con el beat de uno y tal entonces listo, volví a entrar a camellar a otro lado mi vida resumida yo creo que todo el mundo ha pasado por eso me salí, volví, por ahí de siete lugares en este momento la verdad, así como en un proyecto que me obliga a parte de la familia, una vuelta de una casa y tal, entonces en este momento así como con eso, pero también es porque estoy montando el estudio, estoy viviendo con el tren, pues con el paseo que es mi DJ en este momento de la ciudad y tal, pero obviamente eso no es, pues no sé apartamental pero te toca, pero, y qué campaña atiendes, güey, en qué están haciendo es una vuelta como de aerolíneas give us your greeting ¿cómo es tu greeting? no, yo no contesto llamadas, yo soy entrenador ah, como no, ya estás hablando ah, como no es cierto es que después de siete call centers pero ya imposible que uno todavía pero te fuiste muy juiciosa en esa mierda no, no ¿no? pero entonces cómo hablar de ese entrenador si no fuiste juicioso pues es que, la verdad uno pilla a la gente juiciosa en ese tipo de camellos y yo no aplico ahí pues yo la verdad he estado como que digamos, un año en uno luego tres meses luego cuatro meses en el que estoy en este momento es eso, es como pero es que esta marica estar tres meses en un call center es estar dos meses de capacitación un mes de trabajo y chao que caspa pero no, no, no sino que ¿sabes qué? por ejemplo la de no voy al training y ya me ganó el palo no, no, no yo no aplicaba yo no aplicaba esa, yo no aplicaba esa es fina pero yo no la aplicaba yo tampoco, yo tampoco yo fui re fiel yo trabajé un año en cada call center que estuve sino que es que es ser juicioso pero es que la puntualidad la mala pero la buena la buena para los que trabajan en los call centers la mala para los call centers la mala para los call centers no, pero pero la verdad siendo sincero pues ya más allá como de la cinta obviamente perro lo mío yo toda la he hecho que es la música y yo no sé hacer nada más yo edito videos a mí me gustan un montón de vueltas pero pero yo me veo en esa vuelta pero más allá de eso si hay que verlo también como lo que es y es que plata fija no a todo el mundo le toca no todo el mundo tiene la opción como de listo no camello y me dedico a la música y mis escuchos me mantienen durante este tiempo que experimento no se puede por eso a nosotros nos gusta hacer esa pregunta por eso lo traje a colación de hecho pues a mí me impresiona que todavía lo sigas haciendo porque tu música es bastante exitosa así piensas si sino que es que sabes que yo en este momento después de tantas veces que me he salido y he entrado y me he salido y he entrado la forma en la que lo estoy viendo es como siento yo que es un poquito más madura porque permite como listo si me salgo de esta vuelta en un mes incluso he estado por renunciar un montón de veces pero como que si me salgo de esta vuelta en un mes o dos meses porque yo siento que tampoco es que me vaya a quedar un año más ahí no me va a salir por un arrebato ahí artístico tal o tal cosa sino que de verdad como que ya pasé por volver a buscar salir entrar estar vendiendo bits o haciendo vueltas camellos por ahí y tal entonces ya es eso pero a mí la verdad ya ni me raya ni tal porque yo sé que estoy ahí con una meta solo es un medio es que yo tengo miedo de salirme porque no sé si me vaya a dar ya es un medio para poder hacer la vuelta para que la familia esté bien también igual que perro es que ya estar de entrenador es otra vuelta porque es que el rigor de las llamadas es un no es una vuelta uno no soporta eso pero yo digamos ya después de todo hace tiempo yo no soporto ya eso la verdad así como de dos meses contestando entonces me da vuelta pero así sea la línea más relajada del mundo yo no sé en una perro de unos relojitos inteligentes que fitbit esa huevada yo no debería decir eso esa mierda que va que coma mierda me hiciste coma mierda crom como se llama comcast perro esa mierda es que fitbit de unos relojitos y perro llamaban muchas señoras así como de california ricachonas así llorando perro así para morirse que porque el reloj no le estaba contando los pasos y uno es ahí escuchando eso y yo es como mi vida mi vida está pasándose que no están bicis y tú tan mira uno en celular y los parceros ya nos pillamos en tal lado y uno ahí uy perro de buena güey a mí me tocó dar ese paso pues de una forma como muy loca porque pues yo estudié diseño gráfico y tal pero cuando yo salía a ejercer mi carrera diseñador gráfico me pagaban como paro y medio por turno de lunes a sábado de 8 de la mañana y millón 500 y en un call center si bueno real y en un call center ofrecían dos palos y medio y con comisiones hasta tres entonces yo decía como miero que me va a regalar ahí por millón 500 haciendo la carrera que estudié y volviéndome un yuppie de agencia porque a la larga de esos piros si escalan igual se vuelven yuppies de agencia igual cuánto pueden llegar a ganar perros no mucha plata pero igual es entregarle la vida a esa mierda y yo soy rapero cambio contestar llamadas es algo súper mecánico y como que uno solo usa la voz y como que es mecánico pero pues el 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 revenio de dinero es significativo y es mucho mejor que que ejercer la carrera que uno estudió entonces pero yo a la larga me salí porque pues ya volví a aprovechar o sea ya tuve la experiencia suficiente para aprovechar mi carrera y pues ahora trabajar de freelance yo pues la verdad todavía no me la gano el rap totalmente huevón me toca trabajar mucho todos los meses huevón editando videos y haciendo diseños gráficos pues para poder vivir de independiente pero fue un salto al vacío marica hoy es que eso es una vuelta muy o sea eso depende de cada uno sigo que la cito de cada uno porque yo incluso perro solía compararme como si me entiende uno pasa por todas pues como las etapas de entender porque la cito de uno es de una forma y no de otra y no es de la envidia sino como de que hay gente perro que vive a la F y no tiene que camellar y no por eso es que sea mejor que uno esté mal que ellos les toque fácil si a alguien le tocó fácil es porque los papás se rompieron el culo les fue bien y les da para ayudar y no porque a uno le toque de una forma tal pero eso en ese momento es chimba y ya yo con lo de los call center solamente si perro lo mismo que dice usted y para todo el mundo para todo el que esté pillando esa vuelta desde que uno se ha metido en algo que tenga que ver con arte uno no se puede enzorrar ni dejar como absorber por esa vuelta por más que en un call center le paguen 3, 4 palos por cualquier chimba que haga tocas estar siempre como con la mente pero en sí pero hay que hacer pero también hay que es que creo que muchos pelados de ahorita creen que la fama o el éxito el éxito se lo van a encontrar en un tiktok haciendo una mímica si no entiendes y que los raperos somos raperos desde siempre y no nos tocó hacer ni chimba para estar donde estamos o haciendo lo que estamos haciendo si bien nosotros tuvimos por ejemplo nosotros nuestro parche pues parece nosotros hemos sido muy afortunados pero nuestros papás se la guerrearon re duro o sea antes de nuestra generación no había nada en nuestras familias éramos también re guerreros eran familias re guerreros y a nosotros nos dieron esta oportunidad y lo único que nosotros podemos hacer en este momento es no desaprovechar el tiempo y hacerlo re bien y pues hacerlo para todos si me entiende aprovechar los medios que tenemos para que todo se siga moviendo si pilla para que no queden ustedes tampoco yo entiendo eso va un poco al tema elías pauta publicitar escuche elías el tema del abuelito del calvo y eso va un poco a lo que es venimos de familias guerreras que afortunadamente les dio porque también había muchas otras familias que también eran igual de guerreras y no les dio eso no es para todo el mundo no todo el mundo le toca que es muy gonorrea pero lo único que nosotros podemos hacer es no desaprovechar ese esfuerzo y hacerlo todo por la vuelta es que literal por ejemplo yo tengo muchos parceros con diferentes situaciones económicas o emocionales de vida pero hay parceros que literal lo tienen todo y no hacen un culo con ello y otros que también lo tienen todo y obviamente lo aprovechan y pues si me entienden no porque les haya tocado más fácil que a otras personas es menos yo puedo en mi situación decir como no es que que gonorrea porque no tengo como hacer eso me toca camellaria tal no entonces tal es diferente para todo el mundo pero lo que de verdad se siente chimba es uno poder decir algún día como ya sea que me ayudaron mis familiares o mis parceros o ya sea que yo lo hice solo o lo que sea el tiempo es un ciclo y uno está haciendo lo que está haciendo no solo por uno sino por los que vienen y los de uno y tal eso es una chimba eso no quita méritos ni da méritos ni chimba simplemente lo que uno aproveche es lo que yo decía ahorita yo antes mucho más chinga yo decía como que vuelta que tal persona pueda llegar y comprar perro máquinas y aparatos y maics y además chimbas y tal cosa y yo no porque yo pues quien soy yo quien es esa persona para que pueda hacer cosas más rápido que yo pero al final lo que define la vuelta es lo mismo que ustedes dicen es lo que uno hace digamos yo puedo mi mamá me puede llegar y pagar a mi una carrera en la universidad más chinga y tal pero si yo no tengo lo que se necesita y si yo no hago cosas chimbas porque también es lo que dice el calvo se puede tener lo que sea que tenga pero si su música es suave su música es suave entonces eso uno no cuando uno entiende eso y yo digamos que lo digo desde mi punto de vista porque yo como que emocionalmente pasé por si mente yo camello desde chinga y tal y como que he estado relacionado con gente con plata gente igual que yo y tal como que emocionalmente uno aprende en el camino como que yo cuando ya estoy en este momento en el punto en el que estoy que no se como sea mañana ya puedo decir como no eso no es Sara a la final lo que yo estoy haciendo y si yo me junto con usted y hacemos cosas chimbas usted puede estar en su situación y yo en la mía pero estamos haciendo dos cosas que se conectan y que ya cambia todo eso y eso no es solamente es plata ni fama ni que lo conozcan ni que le es hip hop por eso te digo en el rap todos estamos en el mismo nivel en el nivel de si lo haces bien con un real si eres bueno en esta mierda eres bueno yo hablaba ahorita con esta marica del joves de eso con el steven como que hay gente digamos yo llevo haciendo música desde el 2013 así como en serio pues por decir como que metiéndole y hay parceros por ejemplo digamos el oblivion no se si lo han pillado de media pues que yo sepa ese maricano lleva todo ese tiempo rapeando y le está yendo re bien entonces alguien puede llegar y decir hay mucha gente pero con esa mentalidad como no es que yo llevo 20 años rapeando y no se que putas si el parcero es bueno a quien le importa el trasfondo de donde viene ni ni chimba entonces eso uno no se puede como que encerrar en esa balta sino que además la gente lo siente siento que también el filtro también mismo es la gente aunque uno podría decir eso digamos de Bad Bunny porque un montón de gente siente a Bad Bunny pero dentro de lo que nosotros hacemos siento que eso es algo muy original ¿por qué? porque también a veces hay públicos muy difíciles dentro del género que nosotros hacemos y que la gente lo sienta ya es como una vaina porque exacto a nosotros no nos siente el hijo de papi mami acomodado que no tiene la idea real de algo que tenga un fruto si pidas sino de solo disfrutar su vida acomodada la gente que está dentro de esto pues tiene un montón de responsabilidades de contextos re duros hasta otros no tan duros pero sí conciencia de cosas entonces siento que ganarse el público y que tú veas que alguien te levanta el público rapero es como ven este man el respect yo estos días que he estado así como que viajando y así con parceros conociendo gente y toda la vuelta eso ha sido como y no digo que no lo supiera antes pero como que vivirlo de primera mano es una vuelta muy hijo de puta porque hay gente en ciudades pequeñas grandes que viven situas digamos yo llego acá a Bogotá y yo no digo como que uy es que yo vivo rediferente a tal persona pero uno sí siente que son situaciones muy distintas y que uno puede que incluso hueonadas como en barrios en Medellín en los que no hay acueducto y uno sí tiene entonces esas condiciones hacen que el rap perro se da una vuelta muy hijo de puta porque uno le permite a uno como tal persona tiene este estilo y dice esto no porque esté visajeando y tal sino que esta marica viene de esa vuelta y tal y no hay por qué buscar como ser igual a hacer lo mismo de otra persona o de tal ciudad o de tal lugar cada uno tiene su condición y eso es chimba exacto siento que eso ha cambiado también mucho digamos en la pues no sé si en la escena de toda Colombia pero si en la escena un poco rola y es justamente ese hecho de dejar de pensar de que entonces no pues para ser rapero entonces tengo que vivir la vida así re difícil y tener las condiciones así un visaje como para hacerlo es como marica eso es mera discusión siempre y siento que digamos también mucho mucho el rap digamos no sé pronto que que están haciendo ustedes desde pronto si pillas estoy hablando un poco más como del rap que se conoció ahorita pues a toda la gente y a todos los núcleos que sería digamos mbz y todo ese parche que sería alcoholíricos que son parches de allá pluralizarme el sonido del rap un montón de gente aparte de ser raperos es gente trabajadora y es que esa es la cosa el movimiento rap el movimiento hip hop es de gente trabajadora a nosotros se nos ha convencido en dividirnos en clases sociales y en que no es que yo soy clase media y tú eres clase y tal hace poco yo pensaba eso y y atravesé por ese dilema y marica si yo dejo de trabajar yo resultaría huevón en la calle huevón si yo no produzco en este momento pues obviamente es una familia que me podría apoyar y lo que sea pero eventualmente no hay un soporte que uno diga como no me puedo relajar y decir no hago nada o sea Haykimo si dice yo no hago nada marica paila huevón quien le compra los friskies a Hayes si me entiendes o sea quien me va a llenar la barriga huevón rea nadie me toca estar todo el tiempo en el hustle y en el movimiento trabajando así digamos hayamos empezado con un pie de ventaja huevón con unos padres esforzados o lo que sea igual si yo paro yuca con orrea o sea yuca baila re mal huevón o sea no hay pala riendo huevón entonces todos pagamos a riendo con orrea es que esa es la vuelta así que ya como arriados huevón lo más hijo de puta es lo que lo que el hay que dice digamos perro yo siento que hay mucha gente que considera por ejemplo yo soy de envidia hay mucha gente que considera que no que es que en envidia que es que usted es rico y tal que usted es un gomelo y uno de verdad uno quisiera mostrarles como uno vive como para que digan uy como nea pero no es necesario pero al mismo tiempo digamos que ahora tampoco uno es una riaba así que no tenga techo huevón sí sí tampoco es que como que piso de tierra exactamente pero hay gente que vive así ese lado exacto pero digamos en mi situa yo a veces pienso eso como que nea es como mera huevón porque yo literal lo mismo que decía ahorita hay gente que uno le llega a la casa y perro no han trabajado un día en su vida tienen chimba de casa chimba de aparatos chimba de cosas pero no hacen nada entonces ni siquiera es que tengan un pie de ventaja o sea digamos la cita de ustedes se prestó de esa forma que chimba pero ni siquiera es un pie de ventaja porque yo puedo llegar al mismo nivel que está usted hablando de nivel como de logros puede decir o que no de plata sino como de logros con menos o con ni chimba porque dependes de uno y como de lo que de lo que de verdad está dejando ahí por ejemplo lo mismo que tal hablando del rap y tal el sonido que hay acá y como que lo que le permite a uno eso mismo que usted dice el tiempo de MVC tal crudo todo ese como ese estallido que hubo pues en esos años es mera vuelta porque yo no yo no vivo perro yo no jibare yo no hago tales vueltas yo no vivo lo que es la calle por así decirlo como ese estilo de vida y no por eso yo no puedo hacer rap si o que y tampoco por eso los que lo viven es que entonces que tal son estilos de vida son historias diferentes de cada uno y que chimba que se pueda obviamente si no es que uno también en lo que uno ha vivido uno también pueda como que experimentar lo que es ajá pues de hecho un poco a esto a este programa huevón también como aprovechar los medios que tenemos para tener a personas como tú como mucha gente que ha estado acá hablando de su vuelta y para mostrar los contrastes para mostrar el contraste de las vueltas y definitivamente que chimba que habíamos quedado resultando hablando de este tema porque es un tema que es un tema delicado espinoso huevón digamos que lo único que uno puede hacer cuando es afortunado es no desaprovechar su fortuna si pilla y pues eso es lo que definitivamente nos ha enseñado el hip hop huevón que pues hay que aprovechar los recursos definitivamente mucha gente que está con unos estudios increíbles en la casa con un poco de corotos y no hacen ni chimba y no lo hacen también se lo terminan haciendo por porque los vean pues porque pueden y no porque de verdad pero no no llega a ningún lado si entiendes la gente que triunfa en esta mierda huevón así empiece aquí o empiece allá tiene que meterle huevas a esta mierda y hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que estalle con orrea perrosos de buena yo quiero decir algo también como en cuanto a eso y es como una vuelta que a mí me hubiera gustado escuchar perro si me entiende como en esos momentos así que uno dice como uy que vuelta que con orrea o que uno incluso pudo hasta compararse perro con otras personas o con como alguien llegó a un punto yo si me entiende son vueltas que uno vive dependiendo de la cita y toda la gente perro que uno conoce uno puede estar parchado con alguien que ni puta idea de cómo vive y tal pero a la final eso vale verga y media porque uno es como uno tiene que ser su mejor versión más allá de los problemas y de las vueltas y cuando uno entiende eso es como que bueno uno dice uy perro digamos yo esto así que cuatro días estaba en otra ciudad pero con los parceros y parceros que uno considera pues máquinas y uno respeta diciéndole a uno como es que yo escuchaba sus temas yo más chinga y yo perro estoy haciendo rap en este momento porque pues por lo que ustedes decían sus temas y pues me inspiró como a crearse y uno dice nada si yo vine de la situación que sea que haya venido y pude haberle causado eso a alguien y puedo estar en este momento en otra ciudad que ni puta idea tenía yo que existía y parchando y a la F ya desde ahí uno se tiene que dar cuenta que ya depende de uno como que todo lo que le pase a uno de aquí en adelante depende de uno eso es una chinga y es muy bonito digamos el trabajo de la ciudad maldita quiero que nos hables un poco de cómo se creó ese parche cómo llegaste a armar ese parche de la ciudad maldita pero en realidad digamos que pues ya es algo como muy puntual pero el estudio del CABE del CABE 7S fue como el que permitió toda esa vuelta porque yo era la chinga que llegaba a ti el niño rata literal que llegaba a hacer beats ahí a la casa del parcero y luego llegó por ejemplo el Azir que ya conocía al CABE y había grabado allá tal que grababan entonces ya pillaba a los míos luego llegó el Tapias ya después conocía el tren pues el tren suerte en el colegio y así entonces la ciudad maldita en realidad eran como tres grupos cada uno yo con el tren el Azir y el Tapias con el Pablo Medina y con el Nieve que estábamos ahí pues como haciendo vueltas parecidas pero no nos conocíamos ya cuando llegó el momento donde el CABE y toda la vuelta empezamos a hacer las vueltas y no sé lo empezamos viendo como un grupo términos bueno como un grupo colectivo y ya en este momento pues es más un colectivo ¿sí o qué? ¿por qué? porque todos hacemos lo de cada uno y sacamos vueltas como grupo también pues tal pero somos cada uno un solista ¿sí o qué? y ya y la vuelta con la ciudad maldita ha sido un proceso muy chimba pero porque no sé digamos el Tapias por ejemplo cuando nos conocimos el Tapias no hacía beats y ya en ese momento pero nada más de parcharnos en la casa de el Azir todos los días sin a parchar a hablar mierda ya sea con los reas que hipo que está bien maker y incluso yo aprendo de él todos los días pues con vueltas que me muestra y tal ha sido un proceso muy chimba ya el Train por ejemplo que empezó rapeando en el grupo ya es el DJ Train suerte y ya es crachea una chimba él tiene mi anterior mixer ¿el te lo compró? sí gracias pero ese marica se desea mucho el podcast hasta la chimba yo le he dicho estoy viendo con ese marica estoy haciendo el estudio y claro la conorrea es ahí tina tope en el televisión ¿te acuerdas cuando vinieron las primeras veces en hacer conciertos? es que nosotros nos conocimos hace mucho tiempo hace rato pero yo lo conocí a usted porque el Azir me mostró el tema ¿cómo es que se llama? del mecánico sí, mecánico ¿sí o qué? así se llama mecánico perro ese marica me mostró eso y yo vi gonorrea que huevo de puta porque incluso hablábamos de eso ahorita en el carronea que los raps de esta gonorrea son como vueltas insolentes literal es como algo que uno ya pensó pero nadie ha dicho si me entiende como estilos de decir las vueltas y yo cuando escuché esa vuelta como que vi gonorrea cuando llegamos acá perro también algo que hay que mencionar y es que por lo menos ha cantado la primera vez en el 2017 que vinimos no nos conocía nadie pues o prácticamente nadie y la gente llegaba y pasaba y pillaba que había un toque de rap y pagaba la boleta incluso digamos ustedes también como que nos acogieron ahí como ahí la buena sin de pronto ¿me entiendes? desde siempre cuando la energía es una sola se siente eso ha sido mera vuelta pero mera chimba obviamente y ya acá aquí estamos que chimba que chimba parce que bonito que bonito tener acá nosotros la verdad nos hallamos mucho de eso pues allá en Meda obviamente yo hablo por mí mis parceros y digo que nos hallamos mucho lo que ustedes hacen hay más pues vueltas como esas son increíbles y más en el rap pero que pues están haciendo de la vuelta algo muy chimba están permitiendo como una vuelta muy chimba o sea que tú estás viviendo ya en ese apartamento de Envigado que tiene una terracita no, no ese es otro apartacho no, ojalá eso es que fue un putarrancho no, sino que ahí estaba yendo el tren con el Teo y con la Alicia ya en ese momento estamos más arriba en el Salado es chimba despacio y tal no tiene terraza pero nada se pasaron sí, es así bienvenidos obviamente para allá cuando quieren es chimba porque ya con ese marica ahí yo me acuerdo que yo ayudé a subir una puta nevera yo subí una nevera hasta allá un cuarto o quinto piso sino que allá pero uy al final ya cuando antes de que se acabara ese año el contrato que ahí fue putas fiestas así de semanas uy, es que ese acto ya no está no, nada gracias a Dios pero se le moviendo en la calle en el bazuco esas maricas de gana que hay copitas fiestas no es que un apartamento era chimba obviamente pero uy, perra con tres licoreras al frente todos los días por ejemplo caían parceros así de digamos de acá de Tabó que cayó el Penja el Pedro el del Sique de perro a todos los piros se los mandamos yo el Penja que con quien parchamos en Medellín yo a Sir ¿será que no? pase gol en Cartabio con Orreda en esa nevera que caro no, el A Sir es alta puerta en Medalla y dice marica es pero lo que lo resto el A Sir es que personaje la primera vez que yo fui a Medellín te acuerdas que fui a tocar con el búho fuimos a tu estudio en tu casa no, no, no esa era la casa de la Sir ahí era la casa de la Sir que hicimos unas tomas con con quien fue con los parques de Bucaramanga si, con el nido con el nido si, es no va a ser la casa de la Sir esa es la habitación del tiempo para el nido esos piros están montando duro tienen un rap serio barras de reptito barras de reptito muy bien barras perros ahí se pillaron el beat que sacó ese nido que hijo de puta casi que al mismo tiempo que yo saqué el nido de la barra yo le dije a Sacanorda pero me va a tocar sacar unos mesitos oye y tu que sacan unos dinero para acá lo hago uno si, exacto cuando vas a sacar algo otra vez porque ese beat de funk ¿cómo se llama? de primera vuelta el de la carratula de Sacanordor estaba metiéndole como a la producción y realmente los temas estaban bien pero estaba muy enfocado como en los beats en mezclar y aprender a mezclar a masterizar a hacer beats y los temas ya por un mes y medio dos meses sale un álbum que estaba haciendo que se llama todo por su consecuencia y estaba como sacando singles chingadas voy a sacarlo como no tantos temas nuevos que no hayan salido sino como sacarlo y lo sacando de a poquito y tal entonces fueron dos mesesitos sale esa vuelta y también ando haciendo un beat y pues no lo tengo tan adelantado ya como que sale en un mes pero sí ando ando metiéndole Dios mío qué miedo qué chingada no pero me era chingada yo cuando digamos cuando se sacó el suyo con este que sacó el el barras de rep pues el reps pero todas esas vueltas pero yo la verdad soy re competí tío o sea como hablando como de como de productor perro no como a mal si me entiendes sino como que uy perro son de esos beats como que uno escucha el beat y le da ganas de hacer beats como y go no ríos marica como hizo esto perro entonces de una yo perro como que escucho y yo la chingada toca toca hacer uno de un beat sí literal que chingada que chingada de mi parte viene el lado B de Anxietate que fue el cassette que saqué el año pasado y viene el lado B que también está buenísimo si la gente que escucha este podcast ya ha escuchado esos beats eso si lo saben puro bichito de fondo si exacto que chingada no acaso eran unas joyas ahí de fondo para una mierda pero verdad conorra yo pues no la verdad no lo sé si conorra preguntarlo pero como llegaron allá a esto pues como aparte del podcast como la casa y tal porque para el que esté escuchando eso es la primera vez que alguien nos pregunta algo que chingada sabes antes de que yo lo digo es porque por ejemplo yo como que suelo analizar bastante la vuelta por ejemplo yo estoy viendo con el tren porque es mi parcero pero es mi mejor amigo prácticamente el Asir el Tapias todos pero como que ya tener un espacio con alguien y tal yo sé que el calvo no vive acá pero pues es como el proyecto casi casi mi cuarto es el baño entonces pillar eso para el que está pillando la vuelta obviamente no están viendo ni el 2% de lo que es pero que fue spot entonces como fue la vuelta yo tuve un estudio en la 49 con novena ahí cerca a lo que era Casa Babilo que hoy en día es Sonora Club creo que se llama ahí de hecho fue donde me conocí con el calvo 2018 y yo ahí en esa casa porque era una casa de unos parceros artistas que alquilaban como cada espacio para tener talleres artísticos y vueltas y de hecho yo en ese primer estudio que tuve compartía con otros dos parceros que teníamos un parche que se llamaba Oráculo uno era un diseñador y el otro era un artista visual como yo el man pintaba le gustaba mucho pintar pero entonces yo grababa yo compartía el espacio con ellos dos entonces era ahí una vuelta re loca como cada esquina del cuarto era una habitación super chiquita con cortina no nada ni siquiera un escritorio en cada esquina y eso era cada área exactamente era como una oficina un co-working y ahí también a mí se me vino mucho a la cabeza como de marica yo podría tener una casa como esta porque no y tener espacios que sean productivos y que todos salen para el mismo lado porque finalmente después de yo conocer la música lo que te conté como desde mis 13 años así dándole la música y entendiendo la música lógicamente ya en la universidad fue como hay muchas dimensiones de eso como que hay gente exacta haciendo música en la calle que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo y hace unas vainas que me mueven increíble entonces también eso me hizo pensar como mucho el hecho de donde estaba y fue como parce yo también podría tener esto porque no se fue construyendo la idea en mi cabeza y la vida también y la energía lo va llevando a una persona a subeón y a juntarse con gente que tiene la misma idea tiene la misma idea y que aporta esa misma idea una de esas personas es David que es Big House Records que también tuvo esa misma idea que yo también la trabajo y de un momento a otro pues lo que decía anteriormente ¿se junta el hambre con las ganas de comer? un espacio yo lo siento como un espacio tanto de tiempo como de Luca como de un espacio como un bancho ahí que lo hace poder a uno pensar y decir breve puedo aplicar por acá puedo hacer esto pues nada me encontré con él y con esa noción de querer hacer exacto un espacio que más allá de todo sea un espacio productivo y un espacio que cosas para la gente y pues sí ya han pasado los años y pues se dio la oportunidad de un momento a otro cuando yo salí de la casa de mis cuchos digamos a vivir solo dije tal me voy a una casa con el parcero que también vive acá con nosotros que llama Sebastián Gama que es un ingeniero de sonido increíble en vivo ingeniero de Rattband Club de Delfina de Dauer X Damper de un montón de gente nos juntamos dijimos vamos a una casa tal ya empezó ya la noción real porque yo ya tenía mi espacio y era un estudio también una una habitación con mi estudio mi cama y un montón de raperos todo el tiempo güey te acuerdas en la pandemia estuvimos como como 20 personas en esa habitación rapeando y un montón de raperos una chimba también fue el primer momento en donde yo dije esto está sirviendo güey porque como yo vi el espacio exacto como hoy es 2x2 mañana va a ser toda una casa siempre todo se ha ido agrandando de a poco y es muy bonito porque cuando yo conocí ay que pena te interrumpo cuando yo conocí a Hayki él estaba ahí en esa esquina de un estudio ahí en Chapinero y el man pues me dijo nosotros tenemos un plan nosotros vamos a tener una casa se llama Big House y vamos a tener estudios en la casa y vamos a hacer una casa donde tú puedas ir a hacer música fresco y hacer la vuelta relajado eso fue en el 2018 y pues eso pues yo ya en esa época ya llevaba como 12 años rapeando para mí eso era algo que ya había escuchado muchas veces y que ya lo había visto fracasar si me entiendes porque pues es difícil mantener algo así güey una idea de ese calibre y un año después yo estaba buscando yo me mudé como a galerías y hablé de nuevo con Hayki ya habíamos hecho una canción Champú y el man me dice marica te acuerdas de lo que te había dicho de Big House y yo sí pues huevón ya estamos aquí al lado en no sé qué dirección y yo miro y estaba a una cuadra de donde yo me había mudado huevón y los manes estaban viviendo ahí y era eso una casa donde podíamos estar tranquilos y podíamos hacer música y esa idea era una pieza en ese momento era una casa grande pero era una pieza en esa casa en la casa de los familiares de los hoy props al oso es que ya han pasado cuatro veces huevón o sea ya esta casa ha ido cada vez a DJ ha evolucionado se ha agrandado cada vez más pero ha sido sostenida por el trabajo de estos tres productores huevón entonces eso es lo más chingo por eso si digo vivo el rap y en trabajar con muchas personas al tiempo y estar moviendo muchas cosas al tiempo y de un momento a otro de manera loca llegar cada vez a fin de mes con el maricarriendo huevón entonces cada vez se hace más necesario estar más grande y estar más cómodos y tener espacio para hacer más cosas y en esa búsqueda hemos estado y pues el nombre lo dice la casa grande pero más allá de eso es huevón el sueño de haberlo propuesto desde hace 2018 ya han pasado marica estamos en 2023 huevón son cinco años cinco años de desear algo y mira que no es mucho no es tanto pero en perspectiva si eso no es mi chima pero para lo que es pues obviamente voy a perder ¿verdad chima? a mí eso no y toda la gente bienvenida bueno rea porque justamente es eso también huevón finalmente la noción no viene de una noción como interesada como en decir breve me va a haber beneficiado sino que siempre con la gente que me he conectado con este parche ha sido una noción de hacer algo más allá y tampoco una noción ingenua de la vuelta de decir ya vamos a vivir del aire no también una noción seria de decir si las cosas son así hoy en día hay que ganar plata hay que hacer esto para que la mierda se mantenga sí también una noción seria de la mierda pero también una noción de decir perro ayudemos hagamos algo activemos sí abramos el espacio para la gente que sea una casa grande en casa grande cabe un montón de gente que chimba pero a mi la verdad eso me da toda la moral cuando uno pilla como digamos ahorita que llegué pues como a pillar literal lado del también era chimba porque es como el sueño de muchos si me entiendes no digo que todo el mundo pero digamos yo lo que estoy haciendo en este momento es literal eso como tiene poder llegar a proyectos así pero marica nosotros nos sentimos así cuando llegamos al apartamento ustedes hayan envigado o sea hay que creer en esas vueltas y seguirlas fomentando huevón que nos podrías decir tú digamos de lo nuevo que viene de todo lo que estás trabajando ahorita que va a pasar ya nos contaste algo pero cuéntanos un poquito más yo la verdad digamos en este momento pues como que no sé en esta etapa de mi vida o como se le quiera decir a esa vuelta yo he estado como muy rayado con como con lo que es el tiempo y las vueltas el tiempo que uno le invierte las cosas y el motivo por el que uno hace las cosas que yo puedo que me muera mañana pero lo que yo puedo decir pero pues digamos en cuanto a la música yo estoy haciendo un álbum estoy haciendo beat tapes estamos haciendo un álbum como la ciudad maldita que se llama memorias estamos haciendo un montón de cosas pero lo que yo sí como que lo que yo lo que yo pienso lo que siento que estamos haciendo es como como dejar una como una cápsula del tiempo como literal como dejar un punto en el espacio en el que la gente va a llegar y va a venir y va a decir va a pillar esta vuelta por ejemplo y va a decir como uy nea estas conorredas están haciendo esta vuelta en ese momento y cuando vean que ya estamos perro digamos pues la ciudad maldita el calvo el high kitty en lo que uno lo que uno considera estar arriba lo que uno quiere lograr cuando vean esta vuelta por ejemplo en este momento que sea como que uy perro es que no estaban hablando mierda como que no están jugando al raperito y al productor sino que estaban haciendo una vuelta que de verdad tiene un significado y no es la plata será temporal será temporal no es la plata ni tal sino como que perro pasen 60 años y alguien llegue y se pille este tipo de vueltas los álbumes que estamos haciendo la música los videos como el estilo de vida que uno está queriendo mostrar así lo vean dos, tres o cuatro para los que sean pero uno poder decir como perro es que yo deje algo en el tiempo y cuando ya por allá la inteligencia artificial sea otra cinta y esto que estamos viviendo sea como arcaico si uno todavía está vivo en algún momento uno diga perro es que yo hice lo mío en ese momento y tal siento que nosotros pues y ahí como para agregarlo como la ciudad maldita lo que representamos y lo que estamos queriendo mostrar en este momento es eso como que somos más allá de raperos y parceros y tal y buscar plata y reconocimiento y tal estamos buscando dejar una vuelta chimba que puede que no sea chimba para todo el mundo pero que para nosotros es una vuelta chimba eso es todo es un relato y exactamente es una huella en el tiempo es un pedazo de la historia de lo que podemos hacer algún hecho antropológico siento que finalmente el hip hop siempre sí ha sido un hecho antropológico de buena que estudia al humano en cada circunstancia y en cada vuelta uno a veces como que no lo entiende yo puede que perro a mí me gusta mucho como la ciencia ficción pero no es de las guerras espaciales y tal sino como es de las posibilidades como lo que son las perros esas posibilidades las realidades y todo ese tipo de vueltas y yo pienso en esto más allá de es que yo estoy viviendo de la música o de un call center o yo estoy viviendo de tal cosa o de tal otra sino como que que chimba poder perro llegar a ser como la así literal la mejor versión de uno que el día de mañana pase algo ya uno no esté o ya tal persona no esté y uno puede decir como que vivió al máximo perro las emociones y los momentos que tenía que vivir y tal y eso es como lo más chimba y finalmente siento que es como la leña de la música digamos por eso de un poco como y props a la gente que ha estudiado música hasta el final porque esa mierda es dura esa mierda de ser esclavo de esa mierda y es dura y para mí personalmente la música no viene de ahí pues mi música no viene de ahí lo que pasa es que no hay músicos no viene de estar estudiando una mierda la academia se tira muchas cosas cuando se cuenta en el mundo artístico o como que necesitamos mucha interpretación y debe ser muy frustrante yo creo que para los estudiantes de música debe ser muy frustrante que la gente que se gana la luca con la música no ha estudiado música o sea la mayoría de la gente que nosotros hacemos música tengo familiares que han estudiado toda su vida desde que son niños han estudiado música y pues si se ganan la plata haciendo música pero siendo profesores dependiendo de algo también pues no es lo que ellos de pronto están creando pero no hay una creación yo que sabe que yo siento que lo que dice el high keeper es que la experiencia es la que le permite a uno digamos crear la leña yo por ahí estaba pillando una entrevista de de Lauren Hill diciendo como que ella cuando estaba sacando ese de Miss Education of Lauren Hill que cuando estaba haciendo ese álbum que lo que le permitió que ese álbum fuera tan chimba y fuera lo que lo que lo que después lo que quedó fue las experiencias que estaba viviendo en ese momento y las vueltas que ya después tiempo después como que empezó a hacer música hacer música pero nada de lo que estaba viviendo no estaba viviendo cosas chimbas no estaba como experimentando ni chimba entonces no estaba sacando música y ese eso como que por ser música por más que usted sea un hijo de puta pero técnicamente hablando un guitarrista un baterista tal lo que le va a permitir para lo que le va a permitir pero que de verdad se apropien de su vuelta es que usted está diciendo algo exacto y no es tanto lo técnico porque nadie va a sentir lo que siente un músico o bueno con todo respeto y de nuevo props a la gente porque trabajo con mucha que ya pasó la carrera pero para mí la gente no va a sentir lo que es ser una persona que se encierra en su cuarto a darle a su instrumento a darle a las pepas o darle a la métrica o darle a la vuelta nadie va a sentir eso porque que es la vida la vida es salir a coger un bus la vida es salir a que no tengo para pagarle arriendo la vida es para todo ese tipo de cosas si pillas la vida no es estar en un cuarto dándole un instrumento algo que ya alguien hizo y tal eso tiene como sus dos lados es como música muerta es como aprenderse un montón de vainas o sea si da muchos medios pero si esos medios no se aprovechan es como música muerta es como que ese tiene que ser el aprendizaje pero de ahí ya tiene que pasar algo más a mí me dio mucho miedo cuando lo que hablábamos con tu chispa que se ve que se piro a la cabeza con tu prima así como lo que decía Benjamin Franklin del alma como que Benjamin Franklin es un man que escribió sobre el arte hace mucho tiempo y el man veía como como que el arte siempre tenía el arte era como un guante y lo que de verdad ha sido un arte chimba era como el alma que sería como la mano que ya manipula ese guante entonces siento que es así como que la música puede ser música y rechimba pero lo que lo mueve es el guante pero eso es mira Cinta hay un trompetista pero que la verdad no recuerdo como se llama en ese momento que la gonorrea tiene obviamente Eric Trufas no sé como es que llama es que nada no me acuerdo tiene un tiene un tiny es un tiene una vuelta de esas de tiny de NPR tiny es un trompetista perro y cuéntame la historia como que de la policía con la gente negra en Estados Unidos y tal y el tema que se tira pues como con base en un ácido que le pasó perro es una vuelta que uno dice como que esa marica es un trompetista muy bueno pero para él haber podido como hacerlo sentir a uno eso que uno está sintiendo al escucharlo no es porque sea un buen trompetista sino que esa marica está sintiendo lo que esa es la vuelta no solamente es volviéndolo a desampliar se puede coger un loop que usó digamos Lord Fitness alguna gonorrea así que hizo mero beat pero usted cogió el mismo loop y hizo mera gonorrea de beat y es el mismo loop y es la misma vuelta pero exacto Quincy Miles todos ellos que eran trompetistas pero digamos creo que el que estás hablando es Miles que es el más conocido que tenía problemas así con la hijo de puta Toma no pero es uno nuevo porque el chino pues el chino es como actual pues es contemporáneo pero no recuerdo hace más que Cristian Atum de Aduach algo así no sé cómo se pronuncia pero se llama Cristian vamos a buscar el nombre hay que pillarlo tiene que pillar la gonorrea chimba perro que hijo de puta sí 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 creo que sé quién hablas que ya murió que de hecho murió joven yo creo yo creo sí sí me das una vuelta pues de buena que huipa sin palabras y ese eso no es lo técnico ni es como lo que uno le permita por ejemplo yo perro y a mucha gente le raya eso y me parece una bobada pues también pero ellos llevan cada uno por ejemplo a mí me gusta mucho la música y yo escucho de todo desde crecer escuchando reggaetón tecno rap usted va a hacer unas fiestas de reggaetón re buenas sí sí el Pablo Medina con el nieve ahí estamos todos pues sí movemos esa vuelta pero es porque también uno tan marica están en Medellín tan huevón tan huevón negar el reggaetón en Medellín el que haya crecido en Medellín es que es más yo tengo parceros metaleros perro que igual que no se va a cantar una de Divi o una de Don Omar o una de Tego papi que es lo que pasa 12 discípulos DJ playa no DJ playero DJ playero toda esa vuelta perro como a la hora de la música yo no hago reggaetón no porque no quiera como que yo diga es que yo soy rapero y tal yo siento que si yo hago un tema de reggaetón en ese momento puede que no quede tan chima y simplemente no lo quiero hacer sí o qué pero nada el ass dealer cheque, cheque, cheque cheque, cheque ass dealer ya lo ha pensado ya lo ha pensado ya le ha echado con sí no, no, no pero cuando lo saque cuando lo saque va a decir en el intro del álbum el fucking ass dealer no mentiras pero pero si no igual esa vuelta yo digo que la gente a la que le queda chimba el reggaetón es porque lo siente igual que a usted le queda chimba un tema de rap o que a uno tal es porque si no solo es porque puede ya, ya, ya sí, no hay que joder la gente la buena la buena para la gente que hace los ritmos diferentes definitivamente uno no puede juzgar a nadie más que por su trabajo o sea independientemente que uno le guste o no le guste el trabajo es indiscutible y ya el que le suena le suena la flauta digamos yo que he tenido oportunidad de ir a festivales en donde se presentan pirosas que uno dice uy son el evento que todo el mundo quiere ver pues voy pues voy voy a verlos porque justamente exacto como la gente que está haciendo la vuelta yo no tendría que tener el criterio no el criterio de decir breve esta gente porque porque se cae de estar haciendo reggaeton pero entonces exacto porque está haciendo esta mierda y ahí va lo que tú dices como que la gente vale por su camello y son personas hasta Drake pero ahorita que vi a Drake pero mira esa churrete fue como que putas y para mí pues son productos del marketing yo para mí para mí yo para mí que hago ese tipo de shows y me encantan siendo que hay algo técnico pasando también dentro del show pero fue un muy mal show ahora el año pasado también vi a J Balvin también que es un show así que y también re churreta no re mal si mira por ejemplo y también vi a Zab Rocky a mí me pasó a mí me pasó también re mal marica a mí me pasó trabajando como fotógrafo en los aguinaldos boyacenses con mi mujer y tuve la oportunidad de estar en el camerino grabando a Sebastián Yatra y a Santiago Cruz y los manes no que no sé qué con una paraphernalia atrás y luego ver el show de los manes y ver como son como personas y toda la vuelta y uno dice ah bueno el piro se toca sus canciones sin autotune se canta todas sus canciones como ves tiene unos músicos súper profesionales atrás músicos que tienen incluso más recorrido que perro una gente increíble que está ganando millones por tocarle los acordes de una canción de reggaetón entonces los manes sí show de Sebastián Yatra pero entonces es reggaetón pero tocado todo entonces tiene un baterista del putas tiene un guitarrista del putas tiene un bajista del putas tiene un crew de bailarinas del putas todo el mundo se sabe la mierda pólvora imagen es un bacán entonces uno dice como bueno gonorrea sí pues es Sebastián ya trae lo que se ha hablado pero el piro lo hace bueno entonces uno dice te respeto piro porque no te vas a respetar si lo estás haciendo bien hay gente por ejemplo Feit ese mismo día se presentaba Feit y el piro no era persona entonces llega el alcalde a saludarlo y el piro no saluda al alcalde el que le está pagando los 500 millones no sé cuánto cobrará Feit pero deben ser por ahí unos 80 palos por cantar en Tunja gonorrea y el piro que te está pagando esa plata y tú no eres capaz de saludarlo gonorrea de tomarte una foto con la familia del man no eres ni persona si me entiendes esa distinción como de yo ahorita estaba pensando en eso justamente pero como de la persona y el artista y tal es mera cinta pues uno no puede tampoco como que como que hay gente con la que uno no puede que ni la vaya tampoco como que le cae malo que la mala tal pero como gente con la que uno nunca ha tenido un contacto y que no por eso uno va a decir que es malo si me entiende hay mucha gente que yo no consumo de rap de medallo o gota de donde sea tal que yo no consumo porque no es lo mío pero no voy a decir que es malo si algo está bien hecho está bien hecho y tal como persona es otra cosa usted puede ser un piro o tal pero usted puede ser el quipeta para tocar tal instrumento y usted es un piro pero eso es una vuelta pero entonces ahí uno como como no todo el mundo hace eso pues no todo el mundo es capaz como de separar esas cosas como que usted es un piro usted puede ser bueno pero usted es un piro o tal separar la obra del artista oiga bueno Sabas esto estuvo muy sabroso a lo bien que buena charla huevón si que chinga estuvo muy bacano huevón muchas gracias por estar acá como sin cobras acá si siento que ha pasado mucho ha sido uno de los largos pero ha estado muy chinga y pues que nosotros normalmente no tenemos la oportunidad de hablar como que muchas veces siempre habla el invitado y esta vez el invitado nos pregunta cosas entonces Sabas ya para cerrar que le quieres decir a la gente que te está viendo que te decide que te quiere y le sabe algo chévere perro nosotros no estamos locos con los reas estamos haciendo cosas chimbas por nosotros y por la gente que nos escucha y por lo que significa hacerlo nada más la ciudad maldita pero obviamente también pues chimba porque todas esas neas consumen toda esta vuelta yo también a mi me tramo un montón este tipo de pues como de como de parches y de vueltas es obviamente el nieve el pablo medina el acir el tren el tapia hasta mayo la ciudad maldita para el que se esté subiendo la vuelta y tampoco nos conozca de pronto se descubriendo lo que es un amor por escuchar para el que no ha escuchado y lo vaya a hacer por ahí estamos obviamente un amor por ustedes también por tenerme acá que no las creían con el sabitas en insolencia cruzor y por acá estamos bueno muchas gracias y eso es todo gente áspera y si estamos camellando para darle al call center pero tres añitos tres añitos montados en helicóptero personalizado saludos